¿Cuántos teléfonos vamos a poner? Bueno, Amparo, por alusiones, temas moderadores Yo sé que ya más o menos estamos dejando zanjaitos y tal, pero bueno Por si quieres comentario, ¿sabes? No, que me parece un comentario muy desafortunado Eso lo tengo que decir Porque si no sería una hipócrita Y evidentemente yo no voy a entrar En charcos que sabéis que ni me van Ni me vienen, pero creo que Es un comentario, primero Que si lo piensas, se le dice a la persona Eso para empezar, y segundo Llevarte por delante a los moderadores Que están ahí haciendo una labor Desinteresada y trabajando Mucho, en un chat de casi 10.000 personas Que va a toda pastilla, me parece desafortunado Ya te digo, a mí no me daba Tiempo a leer nada, pero vamos, yo creo Creo, creo que Mira, voy a deciros una cosa Esta que me ha salido en la conversación En la comida Y ha dicho José una cosa Que con su permiso os la voy a decir Madre mía, pero si yo ponía un comentario Y era lanzarlo Y ya no lo veía No, no lo veía Literal No, yo igual Yo a él lo veía Porque me llama la atención Porque lo conozco Claro, claro Y yo decía Tío, ¿cómo está? Pero bueno, que no voy a entrar en Discusiones que para mí No tienen sentido ninguno Es que para mí no tienen ningún sentido Una discusión por ese tema Que si tiene que hablar con alguien Que lo hable Pero que a los moderadores Creo que un poquito de respeto Sí que se le podía tener Sí, porque además es muy duro Se hace de forma gratuita Al menos que yo sepa Y bueno, es bastante complicado En un chat, como tú bien dices De casi 100.000 personas Yo, mira No da tiempo ni de leer lo que sale Pero mira En un momento dado Porque tú lees un comentario Dentro de no sé cuantísimo Lees otro Dentro de no sé cuánto Y entonces tú lees No hay moderadores Moderadores Eliminar a la O bloquear a tal Y tiras para arriba Y dices ¿Y quién está? Si no la ves Y cuando ves que no la ves Tiras para abajo Porque por abajo también están habiendo Mira, hubieron insultos Para Antonio David Para todo Para Margarriesgo A punta de pala Para Diego Para Francisco Ahí hubo Ahí pilló hasta la punta de oro También Y íbamos eliminando Lo que íbamos viendo Evidentemente Sí que veías alguno Diego está en directo Y está comentando este directo Qué feo Oye, ¿eso es un comentario a borrar? Pregunto No, ese no Eso es simplemente un comentario Ahora bien Sí que es verdad Que anoche Viendo el directo de Carismán Yo digo Caramba, ¿y qué se ha dicho? Porque yo no lo veo No lo he visto Y entré en el directo Me costó una barbaridad encontrarlo Pero una barbaridad Y cuando al final del cuento Sí que es verdad Que alguno ponía En un par de ellos Que por cierto Los borré anoche Porque me parece muy feo La verdad Diego está en directo Está comentando tal En fin, más o menos Era todo lo mismo Y acababa Qué sinvergüenza Eso sí que me parece De muy mal gusto Hombre, eso, eso Ahí No tiene ningún sentido Porque oye Cada uno hace lo que quiere En su canal Ahí está faltando respeto Pero sin faltar Evidentemente Eso lo borré Anoche Anoche ¿Por qué no se borraron El otro día? Porque era imposible Sencillamente porque no se vieron No se vieron Claro Sencillamente porque no se vieron ¿Tú te crees que yo puedo ver Diego, no sé más No, Diego Quien sea Que sinvergüenza Y lo dejo Porque digo Va, este lo voy a dejar Que queda bonito Hombre, por favor Un poquito de por favor Claro Y ya Y ya no quiero comentar más de esto Si quieres Porque te voy Porque encima os voy a decir una cosa Publicó ese tweet Ahí ha habido Lo más grande de respuestas Y ya no se le ha escuchado más Sí, no Ha puesto una noche O sea, no te he tenido más Hora de Anoche En tu directo Carismán Yo mandé un audio Explicando la situación Sí Y él Lejos de explicarlo también O de decir algo Mira tú Por donde Enviaba mensajitos En árabe No, pero te pidió perdón En árabe Una falta de respeto Pero hablé yo con una Hablé con un amigo marroquí Dijo que ponía Perdóname Amparo Te quiero En marroquí Pues a mí me pareció Una falta de respeto Bastante grande Que quieres que te diga Si yo subo O mando un audio Y estoy explicando la situación Y tú sigues a tus jueguecitos Sigue jugando Pero sigue jugando tú A mí me dejas Totalmente de acuerdo contigo Amparo No sabía eso Que había hecho Pero bueno Yo creo 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 que pedirá disculpas A ti en concreto No, no A mí no me tiene que pedir Nadie disculpas Sencillamente Respetame Como yo respeto Sí, pero bueno Y ya no por mí Sino por más moderadores Que están detrás Y se han llevado Un rapapolvo Sin tener por qué Si alguien se lo tiene que decir En todo caso Será Antonio David Y fíjate Y tampoco Porque están ahí Haciendo lo que ellos quieren Y si no Mira Hasta aquí Se acabó Pero será Antonio David Nadie más Entonces Escribió en árabe Pero en serio No, de mentira No No, en serio Yo no sé si Era Bere Bere Era Bere No sé si nosotros Podemos hablar Pero si yo mando un audio Puso Otra o cuatro frases Yo mando un audio Explicando la situación Para dar un poquito De sentido común A las cosas Y él está en el chat Digo yo Que lo normal Es que él Se hubiera manifestado De alguna manera Digo yo Al menos yo lo hubiera hecho Lejos de eso Mandaba mensajitos En árabe Pues oye Me parece estupendo Al pitorreo No te entiendo Yo creo 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 Que independientemente De que a él le guste Hacer a lo mejor Un poco de televisión En YouTube Y sea un poco show Yo creo que Que él puede hacer Lo que quiera Sí, sí, sí Pero que yo Creo Que yo creo Que Que nos deje tranquilos Exacto Pero que yo creo Que pedirá perdón Creo Que no me tiene que pedir perdón Nadie Dice Villasán Cari le siguió el juego Por supuesto Y me puse a bailar Marroquito Me puse música marroquina A bailar También me gustó mucho Cari Por cierto Te lo tengo que decir Me encanta Pero escúchame Villasán Escúchame Que no vas a meter mierda Me entramparo y yo No, no Pero te lo digo yo Que me encantó también O sea Que yo estaba de Es la mejor forma De tomárselo Yo que sé Seguí un poco el rollo En ese sentido Y ya está A ver Que no me sigo el rollo Que no me gustó mi pelo No, digo Cari Lo digo por Cari Diego mandó Dos o tres Mensajes Enrique En uno ponía Buenas tardes En otro Buenas noches En marroquí Y ya está Eso es lo que pasó Y yo puse música marroquina Y me puse a bailar En plan de diciendo Gracias Emilio Aparte Aparte Al final del directo Fue lo mejor Que dije que Diego Había un accidente de avión Y que estaba comiéndose vivo Bueno Sí El temprano y compañía Pero a ver Yo entiendo Y esto Esto que está contando Amparo Lo he contado yo Antes de que entrase ella Yo entiendo que ella Se sintiese vacilada ayer Y que le haya molestado Pero yo también te digo Yo te digo una cosa Yo creo Pero yo creo Sinceramente Pero escucha Como él dijo Pero como él dijo En el tuit Hay a cada cual Sí Sí Pero yo creo Te lo digo En serio Amparo Yo creo Pena Sí Pero yo creo Yo creo que Diego Te tiene a ti cariño Y estima Te lo digo de verdad No Pues menos mal Yo creo Yo creo que ayer No yo creo que ayer Se lo tomó como aguasa De risa y tal Pero que no fue Para hacerte daño Te lo digo Pues yo me estoy partiendo Un de la risa Fíjate lo que te digo Pero te partirás Luego sí sabes Que luego te vas Si tú te llevas bien Con todo el mundo Amparo Si tú somos las personas Más queridas de internet Si ya lo sabes Amparo ¿Sabes? Yo no estoy enfadada Con nadie Ahora Hay cosas Que ni entiendo Ni comparto Ni me gustan Bueno Es lo que hemos hablado Muchas veces Amparo A ver A mí me puede decepcionar Algunos de ustedes Porque no tengo estima Si tú no tienes relación Con él No te puede decepcionar Ni nada de eso Evidentemente No Pero una cosa Es que no te puede decepcionar Porque esto lo hemos dicho Un montón de veces Cuando tú no tienes relación Con alguien Esa persona Obviamente no te va a decepcionar Pero eso no quiere decir Que no te moleste una actitud Cuidado Claro Molestarte sí Claro Pero que bueno Que no se lo va a tomar Partiendo de la base De que yo creo que él Si tenía esa percepción A quien se lo tendría que haber dicho Es a Antonio David Y si tiene su teléfono Por teléfono No por Twitter Perdón Es mi opinión Yo no me comunico con vosotros A través de Twitter Yo si os tengo que decir algo con vosotros A través de qué Del teléfono o del WhatsApp Mi percepción Ahora bien Yo soy una persona Y él es otra Vale ¿Decides hacerlo así? Bien Pero no te lleves por delante a nadie A la persona a la que se lo tienes que decir Y luego Si ya lo has hecho así Y estás en un canal Estáis las dos personas En el canal Y ves que la otra está hablando Lo normal es que te manifiestes Pero no de esa manera Vamos Gracias Y ya os digo Amparo es súper tranquilo habitualmente Pero cuando le tocan la moral Se la tocan lógicamente No pero escúchame Nos pasan a todos Que yo también soy tranquilito Pero que no me toquen lo mío A ver si me explico Que cuando te tocan la moral A ver Yo no tengo muchos vídeos cabreados Pero algunos tengo Y evidentemente Pues ese día Yo digo Es que esto no es normal Es que esto Es normal Cuando te tocan la fibra ¿No? Somos personas a lo mejor Que tendemos a A tener un aguante O vamos dejando pasar O bueno Nos hacemos caso Pero llega un punto Que nos toca un poco ahí La moral Evidentemente Pues tenemos que estallar ¿No? Evidentemente Mañana este corte Será Amparo estalla Contra Tiba Raval Te da muchísimas visitas ¿Ves? Hoy que sí que lo piaba todo Y no has puesto ese título ¿Lo has visto? No porque Yo Mira Como últimamente Te habían puesto muchos titulares Digo No que al final Se me enfada Amparo Digo No vamos podemos ¿O lo de Adores sí o no? Mira hoy era el día ¿Has visto tú? Sí, sí, sí Bueno bueno Me lo pongo mañana No hay problema Para que no lo haya visto No te enfadas Amparo Echate Nenuco Anda Echate Nenuco Amparo Que te está poniendo Una nerviosa Escúchame Cari Yo no entiendo No entiendo Cómo todavía Nenuco nos ha puesto En contacto contigo Para dar A ver A ver A ver A ver Déjame Enrique déjame contestar A ver JJ Sí a ver Espérate Te lo busco A ver JJ Que a mí ya me estás poniendo Nerviosillo Y estamos al lunes Y a ver A ver muchachos ¿Tú no te das tanto cuenta Que Amparo está diciendo Que le hizo risa Cuando me puse a bailar La carne Marroquera ¿Eh? Se le hizo risa Amparo No lo encuentro Chico Por favor Es que de verdad Te lo digo A ver No me hizo ninguna gracia Porque me sonó a chufla Cuando yo estaba Cuando yo estaba dando Una explicación A una cosa Que él critica Acerca de mí Y de los míos Fíjate que por mí Aún Tengo Tengo ya Cayo De lo que hay en Twitter Y paso muchas veces Pero Es que encima Se lleva por delante A Torquepilla Sin saber encima Ni quién es No, no Yo te estoy hablando De cuando yo puse la música Que bailé yo Que digo Que a ti no te siento mal Digo Hombre Que bailases con la música No me siento mal Pero que siguieras El juego al pitorreo Tampoco me gustó mucho Te lo estoy diciendo Pero qué quieres que haga Amparo A ver Es que también Si yo estoy Te lo estoy diciendo Si estoy explicando Una situación En la que me veo Aludida Y no es precisamente Para Pero escúchame Pero escúchame Te ves aludida también Cuidado Que él puso moderadores Esto también se puede ver Se puede Pero escúchame Mimi también La ha sentado mal Y dado la cara Por la Mimi El Diego Entró al chat Con el cachondeo De Marruecos Que lo voy a decir aquí Me da igual sin fada Que me pasó un vídeo Porque está en Marruecos Trabajando Por eso me mandó Eso en Marruecos Porque está trabajando En Marruecos Por eso puso Por eso puso Los de estos En Marruecos ¿Sabes lo que Los comentarios Eso me lo imaginé Eso Eso es lo de menos Bueno al final Pero entonces ¿Qué queríais? ¿Que Diego estuviera De cachondeo? ¿O que entrara Diciendo Amparo Te luciste Siendo una pésima moderadora? ¿Qué queríais? ¿Cachondeo O bronca? ¿Qué queríais? Bronca Escúchame Yo cojo la Mimi Ayer se lo dije Digo Escúchame Diego Antonio David Lleva todo el puto año Haciendo vídeos A costa de Mimi Y no la ha nombrado nunca Y yo doy la cara Por Mimi Siempre Porque se han estado Aprovechando De todos los vídeos De Mimi Y nadie Nadie Recalca Que todos Hacemos vídeos Gracias a Mimi Y Antonio David El primero Y nadie recalga El trabajo de Mimi Y yo ayer lo dije Por encima de Antonio David De Diego Raval De que sea Mimi está aquí Por encima de todos Mimi está por aquí Y no sé Si también Últimamente Ejero No pueden tener quejar Yo lo menciono siempre E incluso Intento Pese a arriesgarme Estamos hablando De cosas diferentes ¿Estáis hablando? No, no Pero que estoy diciendo Que cuando Diego Raval Dice los mods Tú hiciste un hilo Porque tú eres mod Mimi Gracias por todo Amparo le sentó mal Porque estuvo esa noche De mod De Antonio David Que digo que hay mucha gente Que se ha sentado mal Lo que estoy diciendo Lo que yo no sabía Amparo Yo lo que no sabía Es que se lo había llevado Tan a lo personal De los cuatro mensajes Marroquí que puso Diego No sabía yo Que se lo había llevado Tan a lo personal Tampoco me ha dicho Nada por privado ¿Me entiendes lo que te digo? No sabía que no había Pero que no sabía Que te había sentado tan mal Que él haya enviado Esos mensajes No, no Lo que me pareció Es un poco de chufla Pero aparte de eso Él puede mandar lo que quiera Pero si yo estoy explicando La situación Lo normal Es que hubiera respondido De alguna manera Digo Escúchame una cosa Estamos los dos en el chat Estamos ahí Y tú estás viendo Mira, yo te voy a decir una cosa Si yo ahora mismo estoy aquí Y uno de vosotros Entiendo que está molesto conmigo Por algo que yo haya podido hacer Con mayor o menos razón Ahí no voy a entrar Cada uno lo veremos Desde un punto de vista Pero yo no vengo aquí Si entiendo que Alasne Está disgustada conmigo Y empiezo aquí A la chufla Lo primero que voy a intentar Es solucionar las cosas Con Alasne Yo Yo, eh Porque Alasne es una persona Que me importa Es verdad que yo con Diego No tengo ninguna amistad Eso también es Yo no sé si Alguna vez he hablado con él Nunca Como mucho por Twitter Alguna cosa Y poco Muy poco O sea que no es que tengamos Ni relación de nada Pero solo por compañerismo Y por respeto Y por educación Lo normal es que si estamos Los dos en el chat Y yo digo Y me he sentido Mal por algo que tú has dicho Lo normal es que tú De alguna manera Te manifiestes Pero es que yo sabía Pero Amparo Pero yo Cuando empecé el directo Le escribí El sábado Y le dije Diego Esto, esto Y me dijo él No voy a hablar del tema Y yo sabía que ayer Cuando mandó Los cuatro mensajes marroquí Sé Y no seamos tontos Que él está manejando Los tempos Porque si Pero es que lo hacemos todos Él hará el directo El miércoles Y tendrá 10.000 espectadores Y ahí Y ahí a lo mejor Te mirarán a la cámara Y te dirán Amparo Siento si te has sentado mal Pero hasta ese momento Durante tres días A lo mejor Gente de De su canal Y gente que le sigue Le ha estado tirando mierda Amparo O sea para pensar en eso Claro Amparo O al menos O al menos Me extraña Porque Amparo Es muy querida O al menos Teniéndote a ti Podría decirte a ti Oye Dame el teléfono De Amparo Le voy a pedir disculpas Y le voy a decir Que el miércoles O el martes Voy a hacer un directo Y le voy a pedir disculpas Públicamente Pero escúchame una cosa Pero aquí somos todos adultos Que cada perro Salva su capullo A Diego A Diego El mover el avis Pero le ha costado perder 200 suscriptores Porque se espabile ¿Yo qué quieres que haga? Sí Pero sabes que va a ganar 200 en el próximo directo Bueno Pero bueno Pero 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 Ya ha tenido críticas esta semana ¿No? Críticas? Pues ya está Lo que pasa que yo no sabía Que ayer Ayer el tema De los cuatro mensajes marroquí Le podía haber molestado a Amparo El mensaje a Amparo Se lo había tomado a risa En plan Si no es por los cuatro mensajes marroquí Es que no Que no Es porque si yo estoy explicándome Espero por su parte Que se manifieste Sí Lejos de manifestarse Al respecto Algo que él ha empezado Dicho sea de paso Lejos de eso Siguió a su chufla Oye que me parece muy bien Que esté chufla Es como Es como ahora Es como ahora Si yo la veo Que está afectada A mí ahora no se me ocurra Es una broma Porque ahora veo Que no Porque me sentaría Ahora mismo Como una pata en el culo Pues yo quería bailar A ver Pues yo quería bailar Música marroquina ahora ¿Sabes? En ese sentido En ese sentido Conozco a Caris Hace muchos años Y sí que es cierto Y le ha pasado incluso conmigo O sea De estar él y yo Tensos en un directo Porque habíamos tenido problemas Y hace bromas Para intentar Quitar un poco de hierro Al asunto Es como si es lo que decirlo Pero escucha Caris Que lo que quiero muchísimo Que yo no estoy enfadada contigo Si no lo ha hecho No pero yo Si es que yo Enrique Yo Me llega el Diego Garrabal Empieza a poner cosas En marroquí Que yo le mandé un mensaje Todo a mi amigo El policía Digo todo Y le pasé un pantallazo Digo ¿Qué dice el tío este? A ver si me podía traducir Y al final Cuando mandó tres o cuatro Y dije yo Me cago en Dios Ya me tiene hasta la polla El Diego Porque no sé lo que dice Yo no sabía lo que ponía eso Y puse música marroquina Y me puse a bailar ¿Sabes? Como diciendo Vamos aquí a hacer aquí el show ¿Sabes? Fue así Fue así Pero yo no sabía yo Si a Amparo Le podía haber sentado mal o no ¿Sabes? Yo me puse a bailar Porque como Diego Estaba con el cachondeo del marroquí Pues digo Pues voy a seguir la broma Eso es precisamente el asunto Que yo estaba dando una explicación Y argumentando Y él con el cachondeo Pero oye Que vuelvo a repetirlo Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Amparo Amparo Lo que ya no se hará Si todo el tema Del tema marroquí Fue antes de tu audio O después O durante Mira, mira, mira Alegría Lea Alegría Eso es lo que ha conseguido ¿Lo ves? Eso es lo que ha conseguido ¿El qué? Lo que pone Alegría Pues lo márcalo ahí Que no lo veo ¿Este, este? Eso es lo que ha conseguido No empezó él Si es la misma alegría Que me ha estado dejando Nadie Para empezar No, no Para nada Ha hecho mal su trabajo O sea Mira, yo te digo una cosa Mira, Amparo Mira, te voy a decir una cosa Amparo Amparo Sin que te enfades Yo siempre Por encima de Diego Te voy a tener a ti ¿Pues lo sabes por qué? Porque una tía Que es moderadora De Antonio David Con esas pausas Que hace Antonio David Y que no te duermas Para mí Eres Eres Dios Porque te digo una cosa Cuando el tío empieza ahí Pero el chat no Eso también te lo garantizo Pero yo te lo digo en serio Tari, te lo juro En tres horas Eres la mejor del mundo Me vi Me vi el directo En un rato de nada Porque me lo veo En 1,75 Y no obstante Parecía normal No, no, no Yo Parecía que era normal Mira, dice ¿Habéis pensado que estáis Tres días hablando de eso? Es quien vive de quien Yo en mi canal Ni lo he nombrado Ni lo voy a nombrar Ni lo he nombrado Amparo Amparo no le hace falta Amparo no le hace falta Amparo no le hace falta Tanto que habláis Amparo no le hace falta Pero me hace gracia Porque a mí ya me han hecho A mí al Enrique sí Pero Amparo no Espérate, pero no Espérate, espérate Me hace gracia Me hace gracia Porque a mí ya me hace Calma la, Enrique Calma la, eh Ya está calma Ha estado con Juan Comiéndose una pizza Y ha venido a revolucionar, eh Escúchame A mí ya me han hecho Una lista impresionante No, es que tienes que hablar De Diego De Diego he hablado tres días Y es verdad Que cuando él llegó En YouTube Eh, si hablaba más de él Porque Quería que soltaba Noticias potentes Y bueno, pues yo las comentaba Eh, no De Antonio David Vale Hay días que ni siquiera Hablo de él No, pero es que también Vive de Jorge Pérez No, es que también vive De Chiqui de Piqué Es que también ha vivido De Ortega Cano Coño, por el final Pues de los famosos, ¿no? Pues de todos, ¿no? Que es verdad Que nos centramos En tres o cuatro tramas Más importantes Sí Pero que si mañana Sale algo importante De otra cosa Pero yo Pero yo Pero yo Pero yo Pero yo Pero yo Pero vamos La Alarne La Alarne La Alarne ya hace años Que la conozco Muchos años, ¿eh? Lo que pasa es que me rechaza Pero 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 que te voy a decir Pero que yo la broma esta Del baile marroquí Te lo digo en serio Ya puede ser Javier Ibeira O Alarne Que hubiera hecho la broma igual Sí, lo sé A ver Yo sé que hubiese hecho la broma Fuésemos quien fuésemos Era en plan para Para decir Tú me contestas Marroquí Que no me doy Que no sé Porque yo no sabía En lo que ponía Enrique Era marroquí Tú me contestas Marroquí Aquí con el baile Pues ahora me voy a poner A bailar yo Porque me sale los cojones Y fue así A ver No sabías No sabías cómo reaccionar Reaccionar hasta así Ya sabes Puse música marroquina Pongo música marroquina Sin copyright Y me puse a bailar Y hasta pues Igual que Que por lo menos Lo hiciste Caris Pero 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 Tengo que decir Que a mí en el lugar de Amparo A mí me hubiese sentado mal También Claro Yo entiendo Amparo Entiendo Amparo Entonces pues te digo una cosa Había mil personas Que se lo ponían Ja, 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 ja Claro Porque no eran los aludidos Caris No, pero Ahí, ahí la has dado No, no, no No, porque No, porque estaban Estaban todas las aves nocturnas También ríndose No te pases No, es broma No, pero escúchame Amparo Porque yo no sabía No sabía Escúchame Amparo A mí sabes cojito Ni tocarlas, eh Pues habían un montón de aves Caris Eres un genio Eres el mejor Bailas música marroquina No, pero escúchame Amparo Fuera de broma Que yo te lo doy Ahora fuera de broma De corazón Que yo no sabía de verdad Que el cachondeo ese de Diego Que te había molestado De verdad te lo digo A mi cachondeo de Diego No me molestó El cachondeo de Diego Me molestó después De que yo estoy haciendo algo Claro, claro Por lo que él ha provocado Y luego No tener respuesta Y lejos de eso El pitorreo Eso es lo que me molestó Y la concesión Aparte, aparte Aparte Todos los que están aquí hablando Que Amparo Que yo soy el único El único de todos Que ha hecho un directo Y le ha dicho Al otro A la normal este Le he dicho Ya sabéis quién es No voy a decir nombre Le he dicho No te pases con Amparo Que cojo y te piso la cabeza Desgraciado Yo el único Todos los demás Twitch y mierda Estamos contigo Amparo Yo lo he dicho a la cámara Digo Como te pases con Amparo Te piso la cabeza Y te arranco la gorra Cabrón Es que Yo no lo hago Seguimos así Venga, seguimos aquí Seguimos aquí Venga, ya está Enrique, cambia el tema ya ¿Qué tema? Pero si Estamos subiendo ahora Amparo sigue No, hombre, broma Dice Alarne Alarne Espérate un momento Dice aquí el JJ este Que no sé No sé si es Jorge Javier Vázquez Camuflao Dice No creo que con Javi se atreviera Pero a ver A ver muchachos Que eres más corto Que las mangas de un chaleco Muchachos Si a Javi Si le he hecho 200.000 parodias Al Javi Y me he reído hasta De sus denuncias ¿Qué estás hablando muchachos? Doy fe Si yo me río de todo el mundo Primero me río de mi papada Y después de todo el mundo Colega La parodia de la denuncia Te juro Como no No fue a matarte De verdad Escúchame Amparo Bueno Lo denunciaron un martes Y el jueves le hice una parodia Riendome que la habían denunciado Que ya han pasado dos años Y yo pienso Joder Le tuvo que sentar mal ¿Sabes? Yo haciendo una parodia Ahora voté pronto Pienso Joder A mí me denuncian un lunes Y el Enrique el Marte Hace una parodia Digo Enrique Que estoy cagado Que me han denunciado ¿Sabes? Me entiendo Joder Es río La gente que viene La gente que está en mi directo Sabe que yo me río de todo el mundo Pero siempre Sin hacer daño O sea Y yo no sabía Que te lo digo Ahora fuera de broma Vamos a dejar el cachondeo Yo no sabía Que a Amparo Le podía haber sentado mal O sea Que ya se abra Se abra en un audio Y el otro Conteste en marroquí Pues yo no sabía Que estaba dentro Claro No habría bailado Pero entiendo Igualmente es de una cosa Yo ayer lo dije en el directo Igual que lo dije Digo Diego Puede Puede Mencionar los moderadores Pero yo lo dije en directo No pueden mencionar a Amparo Lo he dicho al principio Del directo este Y en el mío Porque Amparo es una tía Que yo sé que pone Diego Arrabal es un hijo de tal Y Amparo lo bloquea Amparo no deja esa Porque Amparo es antipodémica Pero es que Pero en que cabeza Pero no yo ¿Eh? Doy Doy fe De que los moderadores Que hay ahí Si ven Esa palabra Que os he dicho antes Hubieran bloqueado Al instante Eso es lo que digo yo Por supuesto No hay más O sea que sí que es verdad Sí que es verdad Que lo hemos dicho Al principio del directo Que estamos en bucle Que al final Lo que tenía que haber hecho Diego Haber señalado Pues A fulanito 73 A fulanito 74 Haber dicho Haber dicho Este 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 Sois unos hijos de tal Y lo curioso Cari Es que después seguramente Irán a su canal Algunos lo insultarán Y otros le harán la pelota Como nos pasa a nosotros Que vemos Suscriptores de toda la vida Que lo vemos en otro canal Cuando hay una polémica contra mí Digo Me está poniendo los cuernos O sea Entre comillas Que está hablando más de mí Y hace un rato Estaba hablando bien de mí En mi chat Será broma ¿No? No Y te digo una cosa Que también estamos ahí Con Más decepcionante Y seguramente A lo mejor Están hablando ahora Por WhatsApp O están tomando café Porque al final Yo creo que hay buen rollo Entre ellos dos Creo O sea Creo que hay Un trato cordial Siempre había Un trato cordial Yo creo Yo creo Hombre Y se comunican por Twitter ¿No? Hostia No lo sé Hombre A ver Yo sí lo sé Lo vi el otro día Sí No Pero yo Para decirle eso Arroba a Antonio David Por Twitter Pero Antonio David No ha respondido ¿No? Pero No Pero No 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 turnas con una tribu No, eso tampoco, yo no tengo que decir nada a nadie, solo los nenucos son mejores que todos vosotros. No, no intentes compensar que te echa la tribu encima, vamos a dejarlo ahí Cuidado, la tribu es un peligrosillo, la tribu No, pero ese chaval que le lleva a las redes sociales no sé quién es el pavo ese, el del Tribu News ese ese cuando yo me río del Diego que le doy así un poquillo fuerte y le hago humor negro que digo, si Diego se va a enfadar, siempre lo comparte y se ríe y le hace muchas gracias Lo he visto Por eso la gente cuando dice, no, el Diego Diego se va a enfadar, Caris, aquí te has pasado en este chiste o tal, y esa gente lo comparte ahí, se ríe, mira Porque Diego si has visto un vídeo tuyo y sabes que no lo haces con Mardán y con ¿Sabes? Pero porque yo me río de todo el mundo Pero me río de buen rollo, hombre, a mí me dicen para una hora antes, Caris A mí lo del Diego, el mensaje este marroquí me ha dolido, pues yo ya aflojo el directo, ya no tiro por ahí, tiro para otro lado, ¿sabes? Ya no juegues, tío. No, pero reconoce, reconoce que tenía pensado hacer la parodia Sinceramente reconozco que quería sacar un clip y poner el enigmático mensaje de Diego Garrabal o algo así Pero escucha, pero es que a mí, Carismán que se sigue sin entender, que a mí eso no me molesta Lo que me molesta es la respuesta de él Y que tú no te dieras cuenta de que no estaba siendo una respuesta acertada Por lo menos en mi opinión, vamos Si es que tampoco es lo que estaba poniendo, Amparo Puedes hacer la parodia entonces, ¿no? Hombre, a ver, yo me encantaría una Pues me encanta, a mí me encantaría quedar en Valencia con Amparo y Diego A mí me encantaría, te digo una cosa A mí me encantaría tú y yo y Diego comiendo en un restaurante marroquí Ese será mi sueño, Amparo Muchas especias ¿No? ¿No te molaría? Cuscús, los tres Pero habría baile o no ¿Eh? Claro Bueno, pero ese es el chiste Luego nos vamos a un italiano, pero la broma es ¿Habría baile o no, Cari? Claro que habría un baile y le doy un morreo al Amparo que le quito esa cara que llevaba hoy Ya, a ver Le doy un morreo que le saco hasta Le saco hasta No digas eso porque ahora Enrique no va a sacar un extracto ¿En qué canal está? En el de Enrique Oye, una cosa al chat Escúchame, que se sacó el Enrique Se sacó el Enrique un vídeo de Amparo Digo, de Olga comiéndose unos langostinos, loco Es el mejor del mundo, tío Es el mejor del mundo Un mensaje a la gente del chat Genérico Obviamente no os deis todos por aludidos Pero si estamos los cuatro Hablando las cosas como personas adultas A cada uno lo que le ha molestado Lo que opina Hay buen rollo Porque nos llegamos bien entre los cuatro Los cuatro impresentables Que están faltando el respeto Por favor, estáis un poco desubicados Bueno, pero son gente Bueno, moderadores Ya sabéis vuestro trabajo Si veis algo raro, fuera ¿Vale? Si veis algo raro, fuera Que es lo que estamos hablando Nosotros estamos hablando Como personas civilizadas Los cuatro Entre Comentando cosas serias Intentamos ponerle un poquito De humor Cuando ya estamos terminando La conversación Yo creo sinceramente amparo Y te lo juro por mi madre Y yo no he hablado con él Te lo digo de verdad Yo creo Que él cuando se explique Se tiene que explicar algo Yo creo que te va a pedir disculpas Te lo digo en serio amparo No me tiene a mí que pedir Bueno, sí, sí Porque él ha puesto moderadores Y así le ha sentado mal Sí debería Yo creo que te va a pedir disculpas Pero no solo por ti Sino por todos los moderadores Porque entiendo Que él no ha empatizado Con esas personas Que no disfrutan del directo No, es que lo que yo pienso Es que no se ha puesto en la situación Claro Esa es tu historia A ver, tú cuando eres A sede moderadora del canal Antonio Aviv Tú disfrutas el directo Claro que no No puedes disfrutarlo O sea, encima de que estás Por amor al arte Que insisto Que eso lo hacen Todos los moderadores ¿Vale? Que no vaya ahora A cogerme a alguien Y lide Mira, estaba criticando Que no va por ahí el tema No disfrutan No disfrutas del directo Te intentas estar Leyendo permanentemente Un chat Que incluso con el minuto No para Y evidentemente Si no estás disfrutándolo Por lo menos que no Te atenten contra tu trabajo ¿No? Que al final hay gente Que se ha quedado con eso Con ese concepto Y no es así Claro, ya lo habéis visto También es verdad Que también me la trae Un poco floja Lo que pasa es que no me gusta Que se me mencione Para cosas que no comparto Claro También paro Desde que estás haciendo Los miércoles con el Juan Te estás despistando Mucho Amparo A mí esa frase De me la trae al pairo Ya no me gusta Amparo Ese vocabulario No es tuyo Desde que te juntas Con ese señor Te lo digo Pero bueno Mira, te has quedado Hasta bloqueada Ah, no, ya no No, no, no Pero bueno Escúchame Amparo Ay, la batería Si es que me hay batería Espérate Si es que no sé ¿Y dónde está? ¿Sabes lo que pasa? Que estamos tan acostumbrados También a ver Amparo Tan correcta siempre Que cuando algo le toca a los huevos Y saca el carácter a pasear Pues nos extraña Claro Amparo también Amparo es el cuadro Tú no Ahora bien Si algo no me gusta O no me parece Como comprenderéis No puedo estar tragando Sí Hombre, yo lo único que te digo Ahora ya para franca el tema Amparo Porque tú me conoces Hace tiempo El Alarme y el Enrique Que la gente Y la gente que me sigue Aquí la gente Estos están flipados aquí Que yo pida perdón No le pido perdón Ni a mi padre Le voy a pedir yo aquí No, ya pero No, no, no Porque sabes Si hay que pedir perdón Se pide Si yo lo he hecho Con mala fe Pero yo no lo he hecho Con mala fe Yo éramos mil personas Pues tío Aquí el marroquí Pues hay que bailar un poco Para entender Ah no, que no lo digo por ti Que no lo digo por ti Cojones Pero que si es verdad Que Por respecto a lo de los modeladores Y Amparo Que una cosa es mover los tiempos A tu antojo Para mover el avispero Y otra cosa realmente Cuando te llevas a alguien por delante Claro Cuando afecta a terceras personas Claro Si afecta a terceras personas Hay que pararlo en el momento ¿Vale? Y luego si quieres Explícalo con detalle Dentro de dos días Pero Porque no puedes Pero ya hablo por mí Yo digo que si Amparo Si Amparo le ha molestado Amparo la quiero yo más Que me corto Que de uno me corto por Amparo Me cago en Dios No, no Escúchame Ya olvídate Sobreviviente Pero lo que yo estoy diciendo Que yo cuando hago eso O sea No lo hago con Rintintín De decir Ah Que se ha jodido a Amparo ¿Sabes? ¿Me entiendes? Que yo no Que fue Hombre Eso me costa Si no no estaría aquí Hombre Claro Pero eso ya te lo digo Desde ya Por eso Pero que yo lo hago de risa Porque Escúchame Y si Diego escribe en francés Me pongo una música francesa ¿Me entiendes? Si era por Por hacer eso Yo lo que pasa es que no sé idiomas He estado por entrar y hablaros en Valenciano un rato Es que yo si fuera tú Yo te digo Yo haría un vídeo Esta tarde Esta noche Hablando en marroquí Y contestando a la Diego Arrabal Rosa ¿Cuánto tiempo? Te lo digo en serio Amparo Hazme caso Salam Sucrem Wallah Tal Amar de marroquí Y esto es para ti Diego Y sales tú hablando en marroquí Yo haría ese vídeo Te lo digo de verdad Tú misma Hazme caso Lo que pasa es que bueno Ya le ha dicho Amparo Dice Dice No sé Yo no muevo la vispero Solo de vosotros Pues tú Enrique Tú y yo son ¿Quieres que lo hago yo? ¿Lo hago yo o no? Si hay que moverlo se mueve Oye que él ha hablado dos o tres días de mí también Y no ha pasado nada Ojo que antes a mí me estaban diciendo que yo hablo de él Él hizo dos directos hablando de mí Con más gente No pasa nada Que estamos aquí para esto A ver si me entiendes Sí pero Pero sí que yo entiendo Entiendo Yo lo dije Yo lo dije Amparo Tú no te rayas Tú quieres que lo llamo yo Y le canto a las 40 Llámalo Llámalo ¿Eh? ¿Qué te piensas? A mí me da susto ¿Eh? No, sí ¿O no me va a dar susto? No lo llama Por un hartabón Ojo lo llamo yo al malagueño Y me lo como como un espeto Llámalo Llámalo A mí a mí amparo A mí amparo no la toca a nadie Lo dice Pero no lo llama No, no, no No lo llamo porque está Sin apoyo Ya para que me cobran Hay 200 euros Por llamarlo porque está en Marruecos No, 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 no No, no Llámalo por WhatsApp Escucha que el truquito Ese lo sabemos todo el mundo Llámalo por WhatsApp Se lo cobran a él Tú estás hablando O sea tú estás llamando Un teléfono español Ah y se lo cobran al Diego WhatsApp No pero WhatsApp WhatsApp Llámalo por WhatsApp Eso es gratis ¿Ah sí? No, no Claro Sabemos todos los truquitos Yo no lo llamo Yo no lo llamo Yo no llamo Yo no llamo Yo no llamo si llama Si llaman paro a Antonio David Hacemos videollamada Videollamada a Antonio David Y Diego Garrabal ¿Qué cojones pasa? A ver Mándale el enlace a los dos Vamos, vámonos No, no, no Ya Diego ya se explicará Bueno Escúchame También os digo una cosa Os tengo apuntado A todos los que habéis dicho aquí Que Diego me aburre Que Diego pone música Os tengo apuntada A la lista aquí Que el miércoles Vais a estar todos allí Totalmente Suele pasar Suele pasar No, no, no Pero ya está Amparo Tú ya estás tranquila, ¿no? Es que yo no sé Yo no sé si Yo no sé si tienes mala cara Porque 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 te has puesto hasta el culo En el bufet libre italiano O No era bufet libre Yo no he dicho bufet libre He dicho italiano Has estado ultra en la tela Ah Escucha a ver Si paga Si paga Amparo Amparo Como no le paga trae la tela No lo dice ¿Eh? Mírala Escúchame Amparo Si paga otro Si paga otro Es bufet libre Está claro Ah, yo te digo Que Juan ha pagado Ese no paga Ha pagado Que sí No, no Ha pagado Ha pagado Juan 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 va de esto Que va vestido así Muy de esto Pero que lleva 10 euros La cartera Yo digo Que ¿Qué? ¿Para con el móvil? No, no Que va Que va No con la charleta Escúchame En el vídeo ese Que subió con la estrella Sí Que fueron a la cafetería Otaku esa Se cogieron un crepe Para compartir Y ahí te das cuenta Porque yo me como tres crepes ¿Qué cojones vas a coger uno Para compartir con dos? Eso que mierda es ¿Tú cuando vas a Amazonas? ¿Tú cuando vas a Amazonas ¿Cuántas te comes? No, yo soy de burger, tío Bueno, que más da burger Ya me entiendes Me comía cuatro O sea Joder Yo maldito Yo como Pero cuatro No Me comía dos de patata Pero desde que tuve eso en el estómago Ya me da respetillo Ya Ya arme como dos Bueno, gente Vamos a dejarlo por aquí ¿No? Primeramente porque Que